Estras capítulo 7 Basadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia. Estras hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Ircías, hijo de Salúm, hijo de Sadoc, hijo de Aitó, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki. Hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Estras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Estras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el séptimo año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Estras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Escriba versado en los mandamientos de Jehová, y en sus estatutos a Israel. Artajerjes rey de reyes, a Esdras sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo. Paz Por mí, es dada orden, que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel, Y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus siete consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y a llevar la plata y el oro, que el rey y sus consejeros, voluntariamente, ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro, que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo, y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás, pues, diligentemente con este dinero, becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, Y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del Rey. Y por mí, Altajerjes, Rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta cien talentos de plata, cien coros de trigo, cien vatos de vino, y cien vatos de aceite, y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo, sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del Rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber, que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerle tributo, contribución, ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios, y la ley del Rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa, o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del Rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del Rey, y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del Rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo.